El navalismo es un producto de la experimentación científica, es una posición científica ante el mundo. A diferencia de la brujería de Europa o incluso de la de Asia que se basa en creencias, un brujo o brujo tradicional cree ciertas cosas. Un naval no cree nada, absolutamente nada, simplemente experimenta. Y si su experimentación le lleva a ciertas conclusiones, pues las acepta. Si no, no las acepta. ¿Qué tal? Sí, por eso aprovecho para honrar y agradecer a todos aquellos que en ala de la percepción perdieron sus vidas. Y humildemente agradezco a esos miles y miles de hombres desconocidos, pero que gracias a ellos nosotros ahorita estamos aquí dándoles esos tips a ustedes. Sí, adelante, Maka. ¿Pero te refieres nada más hombres, hombres, hombres y mujeres? No, dije hombres genéricos. Son vicios, el hombre, vicios. O sea, un mal no vaya. Ya sabes que no es la sintaxis, aunque aparece mente rica, es muy limitada en este terreno. Generalmente cuando estás en el sueño lo que se te ordena es callar la boca, porque podemos cometer errores graves por la mala sintaxis que tenemos. Ah, ok. ¿Y ha habido mujeres en la guardia, así, sobresalientes, alguna dirección? El sobresaliente es María Candelaria, 1712, levantó a más de 70.000 guerreros mayas, pueblos enteros, se revelaron contra la corona española, especialmente contra la iglesia, pero no contra la iglesia como institución o como creencia, sino contra los padres de la iglesia, que como bien sabemos, lamentablemente la mayoría son gente muy perversa, maligna y pederasta, pedófila, enemigos de la sociedad humana. Acaban de sacar hoy mismo 670 niños en la Australia, fueron violados entre el 70 y el 80, solo en una diócesis de Sidney. Hoy sería una mañana. Entonces, los padres de la iglesia, lo digo aquí, me están viendo mi cara, son perversos, malignos, enemigos de la condición humana. Y meterse con lo más hermoso, lo más bello, lo más ingenuo, humilde y ético, bueno, que lo que es un niño o una niña, es criminal. Ustedes son unos criminales. Y les va a caer, en la guardia, les va a caer a uno por uno de todos ustedes. ¿Qué tal van? Fíjate que uno quisiera comentar al respecto que las debilidades humanas, mal y causadas, hablo de protecciones animales que no tienen como contrapeso el desarrollo de la voluntad, han metido una institución, por otro lado, respetable, como la iglesia católica. Es un problema del que no va a salir. Tiene sus cosas fabulosas y hermosísimas. Pero de ese problema no va a salir. La religión se cae con problemas como ese. Y es una pena que algunos, jurando, digo que todos, no hayan echado a perder la institución completa. De ahí no va a salir. La iglesia católica tiene un par de cosas todavía que le debe a la sociedad. Por un lado, tiene que pedirle perdón y cambiar su forma de proceder. Porque no basta con hablar, hay que cambiar su forma de proceder. Eso significa meter en la cárcel o al paredón si es necesario a todos estos abusadores. Y por el otro lado, tienen que devolver el quinto del oro que se robaron de América. Porque la iglesia católica, ahora, es una institución de ladrones. Ahora, eso no está porque los abusadores han usado la iglesia como les diera la gana. Porque si la institución pone el cuello, hay que morderse. Claro. Este, ¿ustedes preguntaron, bueno, estos son anticatólicos, anticristianos, ¿no? Para nada. No, vino a la iglesia. Yo voy todos los domingos a misa. Claro. Este, lo que pasa es que estamos hablando del tema porque padecemos la educación judeo-cristiana desde que nacemos. Toda nuestra vida está asignada por esa religión. Por lo menos los que estamos detallados del mundo. Entonces, y como dentro de ella hay y hubo Nahuales, también nos interesa su evolución de esa institución, que, quiero aclarar también, que hay gente muy valiosa adentro, yo conozco gente valiosísima adentro, gente realmente que cree y hace lo que dice, que eso es muy difícil, y hago la aclaración para solucionar un poco el tema porque algunas almas muy pías se pueden sentir un poco ofendidas. Claro. Esto no está dicho con la mejor intención. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que se dicen Nahuales y hacen mal uso de...? Ah, tengo una lista, ya llevo como 35. Y solamente he comprobado de dos, porque, este, ¿cuál es el asunto aquí? Un cocinero checa a un cocinero, si es bueno, si uno es un buen cocinero. Entonces, en Nahuales se conoce entre Nahuales y reconoce fácilmente a los falsos. Y de los 35 tengo a uno que lo tengo de líder, el más falso de los falsos de todos. Ah, un sujeto que nos ha dado tanta energía, tanta publicidad, no, 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 fabuloso. Les tengo que agradecer, porque a él lo maneja un volador, un volador terrible. Pero lo tenemos muy controladito y lo manejamos como si nos da la gana el perro. Bueno, oye, fíjate que nos gustaría opinar con respecto. La verdad es que Nahuales es un estado de conciencia, no es una persona. Si viene una persona con el título de Nahual, mándalo a... Es decir, no le hagas caso. En Nahuales es un estado de conciencia y tienes que luchar, no solo por llegar a eso, sino también por mantenerlo. Es un estado que cuesta una guerra permanente. Por eso, fíjate que el Nahualismo se puede considerar como un entrenamiento marcial. Es decir, es el arte de hacer la guerra contra qué. Contra la forma humana. Para que inerja qué. Lo que tú eres en realidad. La forma humana te la impusieron. Te la impuso la cultura. Te la impusieron en la familia, en la escuela. Te la están imponiendo constantemente. Te la imponen con carteles en la calle. Te la imponen con instituciones. Te la imponen con propaganda en el televisor. ¿Tienes que luchar contra eso o qué? ¿Crees que va a salir fácilmente? La forma humana es un demonio. Es lo que le va a haber llamado un Egregore. Es decir, una entidad que va cobrando vida por la atención que le presta la gente y que no tiene un trasfondo real. No hay nada detrás de todo eso, pero que siempre poderosa puede llegar a cobrar vidas. Por ejemplo, Jehová es un Egregore. Porque en nombre de Jehová, o de la, si tú quieres, que es la misma entidad, han matado y han muerto millones de personas. Mucha gente se ha vuelto asesina porque Jehová dio la orden. Jehová es un invento de unas cuantas personas que se pusieron primero de acuerdo en decir que existe y después en decir que Jehová reclama sangre. ¿Ves? Porque lo dice, reclamo la sangre de todos los que no creen en mí. Hay que luchar contra ese tipo de influencia. El más terrible de los Egregores es aquello que llamamos forma humana. Es esa forma que te dice, tenemos derechos humanos, sin mencionar que primero tenemos responsabilidades, tenemos deberes hacia todo lo demás. ¿A dónde voy con esto? Siendo un estado de conciencia, el Nahual no es ni hembra ni macho. Es simplemente un estado de conciencia que cualquiera puede obtener, pero no sólo cualquier humano, cualquier ser vivo del universo. De hecho, el Nahual es el estado de conciencia del cual deriva la vida. El Nahual está primero. No es que sea una consecuencia de todo lo demás. Lo que estamos haciendo en el camino del Nahual es reconociendo nuestros orígenes, reconociendo de dónde salimos. ¿Sabes por qué? Porque de ese sitio misterioso del cual salimos, derivamos nuestro potencial de desarrollo. Y es a ese mismo sitio misterioso al cual regresaremos. La puerta del nacimiento y la muerte es la misma puerta. Entonces, frente al nacimiento y la muerte, frente a hechos tan esenciales, detalles insignificantes como sexo, estado civil, lengua que hables, pertenencia étnica, etc. Entonces, eso es un tonterías. Quien te dice que el Nahual tiene que ser indio, usar plumas, fumar tabaco, mover maracas y cosas así, es un tonto. No le das caso. Sí, el Nahual es impersonal, absolutamente impersonal. Ni siquiera te puedes hincar ahí a regresarle y pedirle cosas. No, lo que tiene es el Nahual genérico, que lo abarca todo. Y cuando digo todo, lo abarca todo. El problema nuestro es que como la parte que no captamos del Nahual, le llamamos realidad, le llamamos, no sé, casa, patria, derechos humanos, libros, etc. Pero en realidad, el Nahual lo es todo. Entonces, si no te puedes hincar frente a él a pedirle que te donen favores o milagros, ¿qué se puede hacer? El Nahual está a disposición de uno, porque somos tan o más poderosos que él. Hay que usarlo en el Nahual, se llama usar el poder. Esa es la facultad que tenemos. Somos dioses creadores. Creamos nuestra realidad. Y fíjense, qué buenos somos que vean qué realidad hemos creado. Poco chafa, ¿no? Porque hay muchos consensos individuales que están muy agarrados mentalmente. Ahí tenemos las potencias, las guerras, el dinero, todas las agarraciones naturales. Bueno, ¿qué padecemos? Pero somos mollo koyani, aquellos que se crean y se recrean a sí mismos cada instante. Entonces, esa facultad no nos la van a enseñar en la escuela, ¿eh? No, por supuesto. De hecho, hay instituciones creadas, es profeso, para evitar que tú sepas el poderío que tienes. ¿Por qué? Tienen interés porque te están explotando y te están absorbiendo tu sagrada y divina energía, ¿no? Y me encanta usar sagrado y divino, porque yo me gusta el misticismo. Y esas palabras para mí, valga la redundancia, son sagradas. Sí, siempre aclaramos que no tienen nada que ver con el uso que le dan los religiosos. Recuerda que los religiosos son creyentes. Uno, y eso tiene que tenerlo claro, uno cree cuando no sabe. Recuerden siempre eso. Yo digo, yo creo porque no estoy seguro. Si estoy seguro, no digo yo creo, sino yo sé. Los religiosos, bando de creyentes. Hay que pasar de la creencia a la experiencia. Es que la creencia es muy fácil, ¿verdad? Simplemente me aboco a creyentes y se acabó, me voy a poner a investigar. Y mi mente no me alcanza para ir investigando. Si lo dijo el padrecito o lo dijo el gurú en turno, yo le creo. No, eso está mal. Aquí los toltecas eran hombres de experiencia propia. Todo lo consultaban con su propio corazón. Dentro de la metáfora poética, porque nuestros abuelos ancestrales eran unos fabulosos poetas. Usaban la lengua florida a niveles, bueno, increíbles. Hombre de experiencia propia es aquel que no se cree en nada. Y más, ni me crean a mí lo que estoy diciendo en este momento. Compruebanlo por ustedes mismos y refútenme en su caso. ¿No? O sea, hagan que yo me vea mal. Bueno, el nabuel no existe, Julio. El nabuel es mi tío. Te va a probar porque sí. Pero primero voy a pedir permiso a Dios para que me dé chance de faltarme al diablo que eres tú. Hazlo. Me encanta eso. No, hombres de experiencia propia, mujeres de experiencia propia. Esos eran los toltecas. Perdón, esos son los toltecas. Porque hay toltecas en estos momentos. Oye, estas palabras tuyas nos permiten definir dos principios nabuales. Primero, el nabual no cree nada. Segundo, el nabual experimenta. Cambia esa propensión que tenemos a creer. Es decir, a ser hipnotizado por creencias ajenas. Por la obsesión de experimentar las cosas. De verificar. ¿Hay algo más científico que eso? Bueno, ese es el principio de toda ciencia, la experimentación. Entonces, el nabualismo no es ascientífico ni superstición de indios. No, no, no. Es ciencia pura. La ciencia más extraordinaria que puede prender un ser humano. La ciencia de conocerse a sí mismo, de desarrollar sus potencialidades, de desarrollar el ámbito de la percepción y la conciencia. Y no conformarse con lo que nos han dicho o con lo que estamos en este momento, según nosotros, viviendo una realidad. El nabual, o el que le gusta, el nabualista, es un guerrero. Porque estamos 24 horas en guerra. Créanme. 24 horas estamos en guerra. Oye, quisiera mencionar un detalle. El nabualismo no es exclusivo de México, en América. En realidad, donde quiera que ha habido un ser consciente, sobre todo auto-consciente, se da cuenta de que hay un potencial de desarrollo de conciencia. Y les han dado diferentes nombres a ese potencial. El nabual es sobre el nombre que le dieron acá, en México. Pero estoy pensando, por ejemplo, que Sócrates le llamaba el demonio. Sí. Y Jesús le llamaba el padre. Que no tiene nada que ver con Dios, obviamente. Estamos hablando de que donde quiera que ha habido un ser sensible, se ha dado cuenta de que podemos desarrollarnos. Y, por supuesto que, si tu interés es ir hacia arriba, si tu interés es ir hacia adelante, tienes que luchar en contra de la corriente, porque la corriente siempre va para abajo y para atrás. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que incorporar, además de ese deseo de desarrollar tu conciencia, tienes que incorporar los principios del camino del guerrero. Si no te conviertes en un guerrero, no vas a conseguir nada. Se quedan las buenas intenciones. Además, hay otra cosa a tener en cuenta. Si tienes buenas intenciones, pero no desarrollas el valor, la voluntad, las capacidades estratégicas, la persistencia, la paciencia, si no desarrollas eso, puede ser hasta peor. Si hay algo que yo no le recomiendo a una persona, es que se meta en el camino de Nahual si todavía no está preparado. Jesucristo decía al respecto, el reino del cielo es como una piedra. Pobrecito aquel que caiga sobre esa piedra, pero peor de aquel sobre el cual caiga esa piedra porque le hará polvo. Así decía literalmente en el Evangelio de Tomás. Entonces estamos hablando de que Nahual es un poder. Yo sé de gente que le ha destruido la vida por acercarse de modo incorrecto a Nahual. Uno tiene que acercarse a Nahual como mitad. Ahora, lo primero es reconocer que no sabemos nada del mundo. Si seas el más eminente científico, físico o cuántico, no sabes nada, hombre. Apenas empieza la física ecuática, ya menos de un siglo, un universo que lleva una eternidad. Ahí estás apenas levantando la puntita de algo que es inconmensurable. Todavía la ciencia piensa que el universo tiene 13.700 millones de años. Ustedes saben que eso es apenas un pelito insignificante de un ciclo cualquiera maya. Es decir, ha habido culturas que han pensado mucho más que tú, hombre de ciencia. Entonces, lo primero es acercarnos a Nahual como mitad. Darnos cuenta de que son simios en proceso de entender algo. Mírate al espejo, observa tu cerebro. ¿Sabes cuánto mide tu cerebro? Poquito. Es chiquitito. El cerebro es un simio, todavía. Todavía no tienes nada. Si tú eres capaz de sentarte en una silla, salir de ti mismo, mirarte así frente a frente, estamos hablando ya de ser con un determinado grado de desarrollo de la conciencia. Eso se puede hacer, yo lo hago. ¿Sí? No, me refiero a eso, que son muy soberbios.